La responsable de Cultura de San Pedro Alcántara, Gemma Amidón, ha recibido en la tenencia de alcaldía a los participantes de Impro Teatro, taller de iniciación a la improvisación teatral, actividad organizada durante los meses de noviembre y diciembre en el Trapiche de Guadaíza. A los jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 20 años, se les ha hecho entrega de un diploma acreditativo de su participación a esta iniciativa impartida por la Astrid Candela Olarte y promovida por las áreas de Cultura y Juventud de la tenencia de alcaldía de San Pedro Alcántara. Bueno chicos, empezamos. ¿Estáis preparados? Impro San Pedro, preparados para la entrega de diplomas. Adrián Sánchez Rivera. ¡Adrián, por favor! Muchas gracias, Adri. Una fotito, nos vemos. Bueno, el siguiente, Celia Willems Torres. ¡Celia! Es que están muy cortados, ¿por qué? Las cámaras, las cámaras y fotones. ¡Ven, ven, ven, ven! Un fotito. Esto para el recuerdo. Muchas gracias, Celia, cariño. Inmaculada del Río Jiménez Orozco. ¡Maku! ¡Maku, por favor! Vamos a estar en nombre completo. ¡Bien! Un beso. ¡Te lo doy yo a ti! Toma, toma. ¡Perdón! 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 ¡No, no! ¡Gracias, Mako! ¡Perdón! ¡Siguiente! ¡Josédo, por favor! ¡Josédo, Mico! ¡Un aplauso! ¡El gran premio de la telenovela improvisada! ¡Gracias, Josédo! ¡Aquí tiene usted! ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Venga, vamos! ¡Candela lo dice menos que yo! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Para nuestro amigo Samu! ¡Samuel López Arias! ¡Por favor! ¡Muy joven y con mucho talento! ¡Una maravilla de rica! ¡Muchas gracias, Samu! ¡Un rompito! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Muy bien! ¿Quieres estar con tu otra presentación? ¡Vale! ¡Siguiente, por favor! ¡Nuestro querido Sergio! ¡Sergio Romero Fernández! ¡Sí! ¡Bravo! ¡También, Sergio, un placer, cariño! ¡Muchas gracias por acompañarnos en la impro! ¡Y aquí tienes! ¡Chu! ¡Y aquí tienes! ¡Chau, compañero! ¡Tenemos más! ¡Aquí tenemos a Francisco José Ortiz Ruiz! ¡Conocido como FJ! ¡Por favor! ¡Abracado! ¡Un verdadero placer! ¡FJ! ¡La verdad! ¡Un regalazo compartir contigo la impro! ¡Aquí me estoy! ¡Muchas gracias! ¡Ve! ¡Ay, qué bien! ¡No me libro! ¡Ya he dado vuelta! ¡Ya he dado vuelta! ¡Ya he dado vuelta el diploma! ¡Ya he dado vuelta el diploma! ¡Súper diploma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y tenemos por aquí a Natalia de Pablo Benítez! ¡Nats! ¡Por favor, pasen! Nat se ha cambiado el look desde la foto hasta hoy y está de vida también. Este vecino lo reconoció yo. ¡Muchas gracias a Nat, cariño, por compartir con nosotros este taller! ¡Gracias! Bueno, y ahora nos hacemos todos los años a Natalia, que además es la hija del carnaval de Marbella. Que además viene de la televisión en Marbella, viene a curar la impro. Es una persona muy apañada, muchas gracias Natalia. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un pequeño libro de 30 segundos. Para eso necesitamos vuestro turno. Así que necesitamos un título, por favor, un título. ¡Ah! ¿Qué? ¡La tarde está lluviosa! ¡La tarde está lluviosa! ¡Vale! ¡La tarde está lluviosa! ¡Venga! ¡La tarde está lluviosa! ¡Venga! ¡Vamos a hacerlo estilo! ¡Un estilo que a alguien le encanta! ¡Telenovela! ¡Telenovela! ¡Venga! ¡Telenovela! ¡Venga! ¡Estilo telenovela! ¡La tarde está lluviosa! ¡Improvisadores a la pista! ¿Qué dos improvisadores se danza? ¿Voluntarios? ¡Chicos, por favor! Aquí tenemos a Samu y a Sergio. Son Sergio y... ¿Cómo era tu nombre improvisador? ¡Sam! ¡Sam! ¡Sam y Son Sergio! ¿Vale? ¡La tarde está lluviosa! ¡Estilo telenovela! ¿De acuerdo? ¿Tenemos? Bueno... ¿Tenéis 20 segundos? Un momento, 10 segundos para gastar algo. ¡Ratio! ¡17, 18, 19, 20 segundos! ¿Separados, chicos? ¡Salimos de la pista! ¡Y empezamos en... ¡3, 2, 1! ¡Impro! ¡Ay! ¡La tarde está muy lluvosa! ¡Ay, wey! A ver, señor... ¿Ustedes necesitaría un artilugio para no mojarse? ¿Qué le parece este gran paraguas que le hace unos batidos de chocolate mientras no se moja ni un poquito? Pero vamos, que no me quiero mojar. ¿Cuánto es? Son 50 euros con 99. ¡Ah! Por el módico precio de sólo 20 euros, si lleva usted también incluido esta toalla para si se moja un poco la cara. ¿Eso está fallando? ¿Eso está fallando? No. Usted ya me ha pagado, dame el dinero, tome la toalla. ¡Ah! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡Uy! ¡No importa! ¡Vale! ¡Está temblando! Yo estaba hablando un poco así sudamericanos y se me iba a hablar con ahora, venía un poco. Es que es ruso, ruso. Bueno, muchas gracias, chicos. ¿Alguien quiere hacer otra impro cortita? Joséo. Venga, Joséo. Vente, Joséo. Vente, y otro voluntario. Yo. Venga, Macu y Joséo. Juan Ramón y su mujer. No me gusta levantarme temprano. José, vamos. Adalia. 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 Venga, Macu. Venga. Venga, Macu. Venga. 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 ¿Qué estilo le ponemos? Yo me adapto. ¿Ciencia ficción os gusta? Mucho no. Vale. ¿Os parece que pongamos terror? Fácil, ¿no? ¿Estilo terror? Está bien. No hay mucho espacio, pero bueno, adaptáis. Yo en algún momento a lo mejor entro. El título es... No me gusta levantarme temprano. No me gusta levantarme temprano. La improvisación empieza en... Tres. Dos. Espera, espera. Los veinte segundos. Vale, venga. Diez segundos. Yo lo hago así. Podemos entrar si nos apetece. Por favor. Sería la bomba que podáis interactuar. Por supuesto. Está bien. ¿Ya lo tenéis? No. Sí. ¿Está listo? Vale. Empezamos en... Tres. Dos. Uno. Dentro y... En fin. Que la Segunda Guerra Mundial... Pasó... Al uno. ¿Pero qué hace? ¿Quién? ¿Yo? Sí. ¿Por qué estás durmiendo en clase? Es que... Me ha sanado tarde el despertador. Anoche me acosté tarde... Y que... En la play se está muy bien jugando. Siendo sincero, profesora. Pero usted tiene responsabilidades para levantarse. Sí. Pero... Es que... ¿Usted qué preferiría? ¿Estar estudiando historia toda la noche? ¿O jugando? Pues ahí estar estudiando historia. Para vos y profesora, ¿no? ¡Ah! ¡Qué miedo! Muy bien, pequeña. Te dije que tenías que atacar a tu alumno este. ¿Pero quién eres tú? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a nuestro pequeño mundo! Como si no fuese el gran del instituto, ahora tengo que meterme en otro mundo. ¡Claro! ¡Querida! ¡Cógelo! Tienes que entrar por nuestra puerta secreta. ¡Adelante! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que ahí tienes cosas raras y yo no me meto! ¡Te he dicho que entres ahora mismo! ¡Ven por aquí! ¡Ven por aquí! ¡Nosila, mamá de José! ¿Qué pasa? Mamá, ¿te importa? ¡Mira qué raro, mamá! ¡Me quiere meter en un armario! ¡Perdone, señora! ¡Perdone, disculpe, señora! ¡Discúlpeme! ¡No pasa nada! ¡Su hijo está sacando muy buenas notas! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¿Por qué se lo lleva a casa? ¡No le importe! ¡Señora! ¡Mamá, me estás pegando! ¡Señora, mire el espejo! ¡Mire el espejo! ¡Mire el espejo! ¡Sigue el espejo! ¡Señora, no ve el espejo! ¡Madre mía! ¡Esta señora no se deja convencer! ¡Es que es ciega, brinca o no sé qué le pasa! ¡Tu madre es peor que nosotros! ¡Huye! ¡Huye pequeño! ¡A la voz de la intro, Pepe! Hablamos con Gemma Amidón, responsable de Cultura en San Pedro Alcántara y nos encontramos aquí, en la Atencia de Arcardía, con la entrega de diplomas a estos jóvenes actores, que son fantásticos. Gemma, qué divertidos ha sido estos minutos que hemos compartido, viendo esos diplomas, esa carita de alegría, y los jóvenes cómo improvisan y qué maravilla. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado, porque es la intención que disfrutarán ellos de ofrecerles también actividades, actividades de ocio, cultura, sobre todo para la juventud. Yo creo que tiene mucho potencial, como habéis visto, que se lo pasan muy bien, y yo creo que como administración tenemos que ofrecerles este tipo de talleres. Además, es la primera vez que se ofrece este taller de improteatro y ha tenido unos resultados muy positivos, ya les he comentado a ellos que vamos a volver a repetirlo en marzo y abril para que vengan, y de hecho, estamos teniendo también ya muchas demandas, después de estos resultados, para hacerlo para mayores. Es una manera que la improvisación de teatro no es teatro en sí, sino que está visto como una competición entre varios equipos, y la verdad es que también hace que se conozcan entre jóvenes de diferentes institutos, que compartan vivencia y, de luego, que se respeten y que hagan el trabajo en equipo. Por tanto, yo estoy súper contenta de que hoy, al final, es el resultado de dos meses de trabajo de un taller muy novedoso, que ha gustado mucho y, por tanto, lo que me hace es que siga trabajando en esa línea y volver a ofrecerle este trabajo sin duda. Esto fue en el mes de diciembre, que lo hemos mencionado. ¿Cuántos niños participaron? Fue en el mes de noviembre y el mes de diciembre. Además, para finalizar el taller se hizo una representación en público, donde todos ellos, también es verdad que cuesta un poco, como habéis visto, no todos es igual, otros tienen mucho más salida y les gusta mucho más, pero, bueno, hemos tenido en torno a 15 niños o así, que estamos hablando de 14, 18 años, que yo creo que es muy importante porque muchas veces hablamos, y no me canso de decirlo ahora también como responsable de Juventud en San Pedro, que la gente joven, pues, de una manera o de otra, pero yo creo que hay mucho potencial y el problema es que quizás no tienen todos los recursos o toda la oferta que deberían de tener. Por tanto, estamos trabajando en esa línea, como te digo, y, sin duda, después de ver el resultado, todavía me da mucho más ánimo para seguir trabajando. Bueno, y para promisar, que también algunas veces hemos tenido que promisar más de una vez. Totalmente. Yo creo que lo hemos visto, que nos hemos reído todos mucho y que, al final, es que están aprendiendo y que se lo están pasando bien. Y esos son los resultados que queremos siempre para este tipo de cursos y talleres. Gracias, enhorabuena. A ti, gracias.